Bueno, vamos a hablar esta noche de Isaac Albeniz. ¿Usted quiere decir alguna otra cosa? Porque tenemos bastante tiempo. No, en principio... Bueno, entonces hablemos nomás de Isaac Albeniz. No hace falta que lo ubique, un gran músico español de fines del siglo XIX. Nació Albeniz en Camprodrón. Así se dice, no es que yo he hablado mal. Es Camprodrón, en la provincia de Girona. En Girona, ¿no? Allá cerca de Barcelona. Allí donde los puentes y escaleras. Nació un 29 de mayo de 1860. Su papá se llamaba Ángel Albeniz. Era un administrador de aduanas, lo cual no significa nada, ¿no? No sé cómo sería la historia, pero... Al menos en esta historia no significa nada. Si fuera la historia de un contrabandista... Sería fundamental. Sería un aporte a una larga lista de herencias indisimuladas, etcétera, indicios, en fin. Pero no, no porque Albeniz no era contrabandista, sino músico. Y usted me dirá, es lo mismo. Y yo le diré a veces. Bueno, Ángel Albeniz, el papá de Isaac, era administrador de aduanas y se vio obligado a trasladarse a Barcelona por razones laborales. Pero Barcelona queda cerca de Girona, como hemos dicho, y allí el pequeño Isaac comenzó sus aprendizajes. Empezó con su hermana, Barton. Ah, sí. No con su hermana, Barton. No, 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 sí. Es con la hermana de él, ¿no? Que se llamaba Ernestina. Y luego con el maestro Narciso Olivera. Estoy hablando de aprender música, ¿no? Sí, sí. Empezar con la hermana de uno y luego con el maestro Narciso Olivera. Puede estar muy bien o muy mal, no lo sé. Pero el caso es que eso es lo que hizo. La precocidad de Albeniz como pianista se demuestra en el siguiente relato. A los cuatro años de edad ofreció un recital en el Teatro Romea y su padre, que vio en el pequeño Isaac un nuevo Mozart, en especial a los efectos económicos de esta visión, se decidió a promoverlo y lo llevó a Madrid, una ciudad en la que actuó en muchísimos cafés. Tocaba en los cafés de Madrid, el tipo, ¿no? Aprendía todo con mucha rapidez. Cuando cumplió seis años, viajó con su padre a París y allí sucedió algo que nadie esperaba. No lo aceptaron en el conservatorio. Nadie esperaba, al menos en este programa. Estábamos todos esperando que lo aceptaran entre víctores y aplausos. Pero no, pero en realidad no lo aceptaron por revoltoso. El chico parece que después de tocar ante el jurado, sacó una pelota del bolsillo, se puso a jugar en los pasillos y por ahí hizo sonar un espejo. Rompió un espejo, rompió. Entonces se enojaron los del jurado y lo echaron. Tiene razón, tiene razón, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, la conducta. La conducta, pero igual iba a ser músico. El señor Albén y su hijo nos hizo sonar un espejo que nos costó un potosí. Así que tocará muy lindo, pero lléveselo para su casa. De genios que nos rompen los espejos, estamos hasta la pera, querido Ángel. Bueno, lo peor es que Albén y se había estado en París nueve meses preparando ese examen bajo las enseñanzas de François Marmontel, que era el maestro de Vizet, nada menos el autor de Carmen, vayaré tomando el peso, ¿no? Bueno, la familia regresó a España y aunque había sido rechazado en Francia, Isaac fue aclamado como el mayor prodigio infantil de su país. Muy bien, pronto empezó con giras de conciertos. Parece que el padre, que era de lo peor acá entre nosotros, lo vestía de mosquetero, de mosquetero francés, me imagino yo. ¿Por qué? Para congraciarse con... Porque cuando uno piensa en los mosqueteros, piensa en los tres o en los cuatro mosqueteros de Luis XIII, ¿no? Con uniforme, su espada, qué sé yo. Bueno, en el escenario, Albén y se movía con seriedad, caminaba rígido con la mano sobre la espalda, como perro en bote, ¿no? Y saludaba cortesmente el pobre chico. Pero Isaac, el pequeño Isaac, de siete u ocho años, enloqueció ante las indignidades a que su padre lo sometía. Y así es como empezó a escaparse de la casa. Entonces el padre llamaba a la policía y él era violentamente devuelto por los vigilantes. Parece que las personas de nombre Isaac siempre tienen padres dispuestos a sacrificar. A los nueve años, Isaac, estimulado por la lectura de Julio Verne y amargado por tener que actuar como un mono amaestrado, se metió en el primer tren que vio. Es una comodidad literaria esta. Vivía que al lado de la vía. ¿Quién sabe si de verdad se metió en el primer tren que vio? Por ahí, en el segundo o en el tercero. El caso es que en el mismo tren se encontró con el alcalde del Escorial, que lo llevó al casino del palacio, lo dejó tocar para los huéspedes y después lo puso en un tren, en otro, ¿no? Con orden de volver a su casa. Pero en vez de volver a su casa Isaac se bajó del tren en cuanto pudo y se pasó a uno que iba en dirección opuesta. Y empezó a dar conciertos. Estamos hablando de un chico de nueve años, ¿eh? Dio conciertos en Ávila, en Zamora, en Salamanca. Pero cuando iba a regresar a la casa, lo afanaron en la estación. Es un buen lugar la estación para que afanen a un concertista precoz. Yo cuando quiero afanar a un concertista precoz, enseguida me voy a la estación. Bueno, siempre andaba por ahí, porque tomó el primer tren que vio. Claro, más sabiendo que el tipo no hace otra cosa que tomar trenes en un sentido o en otro. Casi siempre el primero que ve. Entonces, ¿qué hizo? Dio otros conciertos. Y así se pagó el regreso. A los diez años componía con toda fluidez. Muy bien. Escribió en aquel tiempo una marcha dedicada a un general que había participado en el derrocamiento de Isabel II a España. Dos años más tarde Albeni se fue, pero ya para no volver, ¿no? Parece que estaba dando un concierto en la vecindad de un puerto, no dice aquí cuál, y fue a parar a Puerto Rico. Parece que se metió en el primer barco que vio. Durante el viaje también dio conciertos. Tenía doce años. Tocaba el piano para los pasajeros, naturalmente, ¿no? Y le daban algunos mangos. Vaya a saber lo que le habrá dicho al capitán para que lo dejaran permanecer a bordo. Cuando el buque llegó a Puerto Rico, no lo mandaron de vuelta. Isaac se tomó otro barco y ese barco lo trajo a Buenos Aires. Todos terminan acá. Sin un centavo. Dormía en las iglesias, pedía limosna en las calles, o quizá al revés. Por fin algunas personas se interesaron en él y, adivine qué, empezó a dar conciertos. Primero en algunos lugares muy bacanas de Buenos Aires y después de Montevideo. Le fue bien, junto a Guita, viajó a Cuba, pero su padre ya lo había ubicado. Lo había ubicado el viejo Albéniz. Tremendo. Ángel. Y cuando llegó a La Habana, el viejo lo estaba esperando. ¿Ah, ya? Lo estaba esperando en el puerto, así, con los brazos cruzados. Y haciéndole que sí con la cabeza, el viejo Albéniz. Y por el pibe buscando tren alrededor. Claro. Isaac esperaba que el padre lo fajara, pero no, no lo fajó. Y entonces Isaac, que ya tenía 13 años, lo convenció al viejo de que lo dejara ir solo a Nueva York. Y el padre, que ya estaba harto, no sé de qué, pero estaba harto, lo dejó ir. Firmó lo que debía firmar. Era un padre maravilloso, según se ve. Y se volvió a España. Isaac quería juntar guita para acostarse los estudios con los más prestigiosos profesores europeos. Llegó a Nueva York, parecía un croto, parece, ¿no? Iba a esperar la llegada de los barcos españoles para llevarle las valejas a los pasajeros. Tocaban las tabernas. En fin. En 1874 volvió a Europa con algunos ahorros. Y allí tomó clases y más tarde entró al Conservatorio de Bruselas. Parece que era imposible controlarlo. Andaba con la peor gente del lugar. Bebía, vivía en el desenfreno de los burdeles. El propio embajador de España tuvo que llamarlo al orden, diciéndole, afloja Isaac. Bueno, a los 16 años sentó cabeza al Venice y se puso a laburar. Obtuvo el primer premio en el Conservatorio. En 1878 se fue a Budapest y de allí a Weimar, donde consiguió que Franz Liszt lo escuchara y además que lo aceptara como alumno. Increíblemente el resto de la vida de Albéni fue muy tranquila. Después de 16 años no había dejado una macana por hacer. Fue admirado por todos. Empezó sus giras como pianista. Se casó con una catalana llamada Rosina Jordana. Tuvo con ella tres hijos. En 1893 se instaló en París. Sí, su amigo de Bissi y de Gabriel Foré. Foré era profesor y compositor en el Conservatorio de París. Y tenía entre sus alumnos, Gabriel Foré, a Nadia Boulanger, que fue después la maestra, por un rato, maestra de Astor Piazzolla. Ella fue la que le dijo que volviera al tango, que ella no tenía mucho que enseñarle. El caso es que allí lo tenemos a Albéni, se instaló en París, durante esos años que vendrían a ser los últimos de su vida, pero claro, él no lo sabía. Nadie sabe que estaba viviendo los últimos años de su vida. Murió joven, ¿no? Ahí trabajó la suite española, las 12 piezas características, la rapsodia cubana, los pequeños basses, un tango ahí también, ¿no? Bueno, el de Albéni es un tango maravilloso, pero no se parece a la idea que nosotros tenemos del tango, ¿no? ¿Pero es un tango o no? No, no, no. Es una cosa. Yo me acuerdo, pero ahora no sé cómo es, pero yo lo escuché cuando era chico y, claro, yo tenía una idea del tango, creía que todos tenían que ser como la gallola, ¿no? Y el tango de Albéni no se parece en absoluto a la gallola, entonces yo llamé a la radio para quejarme, pero esa es otra historia. Eran obras muy difíciles de tocar, sobre todo las de la suite Iberia, ¿no? Que eran sólo para virtuosos. Un día se anunció un concurso en París en el cual se premiaría al que mejor interpretara la música de Albéni y se presentaron varios pianistas de fama, entre ellos Albéni, de incógnito, haciéndose el gil, se presentó y entró cuarto. Esto parece gracioso, pero no lo es, porque, ¿por qué un compositor va a ser el que mejor toque sus obras? Pues se puede ser un gran compositor y un ejecutante del montón, como hay muchísimos. En realidad, suele ocurrir que los compositores descuidan un poco su tarea de instrumentistas, que los grandes virtuosos no tienen tiempo para componer, en general. Digo, suele ocurrir, ni siquiera en general. Algunos tipos eran geniales en ambos casos. Pero bueno, el músico vivía apartado, un poco triste, porque su matrimonio parece que no había funcionado y andaba medio solitario. Se había transformado en un hombre grave, aspecto desilusionado, menoscabado por una salud muy frágil. Y él mismo decía que la precariedad física era el pago a una vida de excesos y a la pasión con que se afrontaba el mundo. Hoy sabemos que algunos excesos son buenos, otros no son malos. Ya voy, ya voy. La muerte lo sorprendió, es otra comodidad literaria, me imagino. ¿Cuándo le vieron la sorpresa? ¿Y en el último? No, no, no. Cuando uno se muere... Ya pierde la capacidad de sorprender. No tiene la capacidad, lo primero que se pierde es la capacidad de sorprender. Nunca vi un muerto sorprendido, discúlpeme. Sin embargo, acá dice que la muerte lo sorprendió el 18 de mayo de 1909. Tenía 48 años de edad, etc. Telegrama del sobrino de Albenis que decía Isaac Albenis ha muerto a las 8 de la noche de ayer en un pueblo francés sin el consuelo de que alguien de su patria mostrara interés en él. Bueno, hemos sido... Yo quiero dedicar esto únicamente a Albenis, ¿no? Que tiene algunas obras que han sido transcriptas para guitarra. Este, bueno. ¿Y a quién más? Y a Nadia Boulanger, y a Piazzolla. Y fuimos a la discoteca. El tipo no tenía ni una sola obra. Algo, ni una, ni aquel tango. No tenía nada, y bueno, pero es mejor que no tener nada de Albenis. ¿Por qué? Porque la idea, dice, de su programa, es que el título de la obra tenga que ver con la charla que se ha hecho. No que si hablamos de Albenis... Pero todo el tiempo usted dice que el tema tal le fue compuesto en relación a tal y cual situación. Bueno, me encajó un tango que se llama Después, que es un bellísimo tango, porque me dice que quedó conmovido con el después de Albenis. Pero eso va para cualquier historia, disculpen. Sí, pero él tenía ese disco y me lo quería encajar. Pero cierta razón tiene, ¿no? Hemos estado más de la mitad de la charla contando los primeros nueve años de Albenis. Y después se convierte en un hombre grave. No parece. Yo creo que está mal que uno sepa que ha sido ese niño, ¿no? Que se sepa en general. A ver si se entiende, si se entiende. Un chico travieso se convierte con los años en un señor de bigote. No debería saberse esa metamorfosis. Debería permanecer en secreto. Porque son dos personas distintas. ¿Usted no conoció chicos estupendos y luminosos? Que después fueron unos giles. Sí. Bueno, el chico que esos giles fueron no merece a ese hombre acaso mezquino. Entonces tendrían que separarse las biografías. Yo igual creo que la continuidad es una comodidad jurídica. Bueno, las biografías se construyen, también parten siempre del nacimiento en tal y tal lugar como intentando explicar algo que después nunca ocurre, en verdad. Porque, ¿cómo se explica esa cronología? Amén de eso que usted dice que es verdadero, yo descreo del hilo que sostiene el collar de nuestras acciones. No es que no crea en él, auspicio su destrucción. ¿Qué es esto que yo tenga que pagar deudas contraídas por el que fui ayer? Siendo que he cambiado. Bueno, sí, pero la moneda la sigue debiendo. Ahí está, no, pero es justamente lo jurídico. El principal argumento es jurídico. El argumento sentimental es absolutamente contrario. Y sin embargo, uno tiene que sostener novias que ha contraído algunos años antes, por ejemplo, cuando no era el mismo, incluso la novia tampoco. Entonces, venir sosteniendo ficciones, personas que se tratan como si fueran las mismas, que se llaman del mismo modo, que viven en la misma casa, y sostienen las mismas reglas, y son enteramente distintas, me parece algo que sorprendería a cualquier marciano que arribara a esta tierra. En cualquier caso... Hay una película finlandesa que es muy buena, que se llama El hombre sin pasado. ¿La vio? No. Si capaz que la vio ya no se acuerda. Claro, puede ser. Y plantea esta... La ha visto el hombre que fui. Plantea esta idea, es muy interesante. Señores, escucharemos entonces el tango después, correspondiente a esta situación de un albenis grave, un poco triste y menoscabada a su salud, en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.